Y bueno muchachos, como en Tucumán hay cada locura, cada cosa que ustedes ya saben el ingenio tucumano Miren lo que venden acá al costo de la ruta, increíble Cosa de no creer muchachos, así que ya saben si necesitan una ayudita Venga la compro un bollo, un mate cocido, un café con leche con cebolla y va como piña